¡Llegamos! Estamos en Vuela Argentina y estamos con Ariel Calvagni, que es uno de los creadores de esta bestia que tenemos acá atrás. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿vos? Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que nos cuentes qué es Vuela Argentina. Vuela es un túnel de viento que simula la caída libre. ¿Cuál es el fin práctico del simulador? Y el simulador, al simular la caída libre del paracadismo, te da la posibilidad de estar volando un minuto, dos minutos adentro del túnel. En la realidad, cuando saltás del avión, tenés 30 segundos o 40 segundos en caída libre. Entonces el paracadista puede perfeccionar todas las acrobacias en el aire con un instructor al lado que le dice hacer tan movimiento, tan otro, sin el riesgo de estar saltando del avión. Es el único en Argentina, ¿no? Este simulador. Sí, la idea viene en Estados Unidos, hay varios. La idea viene porque junto con mi viejo, mi hermano, estamos hace tiempo en aeronáutica. Yo soy ingeniero aeronáutico y en el 2010 empezamos con la idea. Bueno, y vos como ingeniero aeronáutico, ¿no? ¿Cómo fue que llevaste a cabo esta estructura? Bueno, estudiando, con estudios, simulaciones que hicimos. Y una vez que teníamos hecho el diseño, lo fabricamos nosotros todo completamente en la metalúrgica. Salvo los motores eléctricos que los compramos. Como pueden ver, el túnel tiene cuatro ventiladores grandes arriba que funcionan como extractores, o sea que aspiran aire. Cada uno tiene tres metros y medio de diámetro y una potencia de 250 caballos de fuerza. En total, todo el túnel tiene mil HP. Y una vuela en la aspiración, o sea, en la succión. La zona que vos vas a estar volando tiene cuatro metros de diámetro por tres metros de altura. Es una altura con una sección constante. De ahí en más, el túnel se va abriendo y la velocidad del viento va cayendo. Por eso es que no podés subir tanto. ¿Y la velocidad del viento, me decías, cuánto es? La velocidad máxima, 250 kilómetros por hora. Bueno, te confieso que tengo un poco de miedo, pero lo quiero probar ya. Dale. A volar, vamos. Sebastián Genecchini va a ser el instructor de hoy. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a hacer? Quiero que me cuentes. Bueno, mirá, ahora lo que vamos a hacer, primero te recibo, te saludo. Acá estamos en la parte de vestuario. Nos vamos a sacar todo lo que tengamos en las muñecas. Nos sacamos el aro, nos sacamos todo lo que se pueda volar. Después te voy a vestir, te voy a dar un sobretodo, que nosotros le llamamos buzo. Después nos vamos acá al lado, que tenemos una sala, en donde vamos a charlar cinco minutos de lo que es la experiencia de volar. Y después te voy a contar lo que necesito de vos para que vueles. Que básicamente tiene... ¿Es mucho? No, es muy poco, es muy poco. Básicamente tiene que ver con tu posición corporal y con lo que tenemos que generar ahí adentro en cuanto a comunicación. Entre vos y yo. Porque no se escucha nada. ¿Cómo nos vamos a manejar? Tal cual, no se escucha, entonces nos manejamos por señas. Son cinco señas, muy sencillas y es muy fácil, es muy intuitivo además. No sé cómo te llevas con el agua, con el aire o con... No, con el agua perfecto. El aire, bueno, va a ser la primera vez. Va a ser, pero si te llevas bien con el agua no vas a tener problema. Perfecto, entonces me voy a cambiar, salgo y me vas a dar una breve introducción. Perfecto. Una breve introducción, nos vamos para arriba y te muestro el simulador y a volar. Y vemos qué pasa. Igual. Bueno, ahora te voy a dar los tapones que te comenté abajo. Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y terminó esta experiencia con Vuela Argentina. Les digo que al principio tenía un poco de miedo, pero una vez que estás ahí y le agarrás el gustito, te querés tirar muchas veces. Para todos aquellos amantes de la adrenalina, los esperan acá en Vuela Argentina. Muchas gracias a todos los chicos que nos recibieron. No se muevan de ahí porque seguimos con mucho más DIMAC TV.